Hola amiguitos de Kizuna TV, estamos acá en el Centro Cultural Perono-Japonés y como ustedes ven, la ruta de Sakura-chan. Yo no sé lo que consiste esto, pero vamos a ver qué tal, vamos a ver en qué consiste la ruta de Sakura-chan. ¿Qué es esto de la ruta de Sakura-chan? Bueno, el día de hoy estamos celebrando el 51 aniversario del Centro Cultural Perono-Japonés. Hace un tiempo en Japón, yo me acuerdo que hice un recorrido que es el Takara Sagashi, consiste en la búsqueda del tesoro, traducido en español, ¿no? Entonces, asimilando ello, hicimos esta ruta para que puedan ir cada sitio y conseguir los points. Tenemos un representante que le indica los servicios que puede acoger y las funciones que hay. Una vez terminado todo el recorrido, le vamos a poder dar un regalito. Vamos a pedir mi pasaporte para hacer el recorrido de Sakura-chan. Tienes que poner tu nombre y puedes ir por donde tú quieras el día de hoy para recorrer el Centro Cultural. Y aparte tienes actividades culturales y shows artísticos. Y te van a explicar un poco de qué trata ese lugar o para qué conmemora. Entonces, una vez que hayas terminado de sellar cada circulito, puedes venir aquí y se te va a dar un obsequio. Está la galería, gracias a Sakura, Hall de Exposiciones, Departamento de Educación. A ver, miren, Museo Segundo Piso, Jardín Japonés, Auditorio de la Escuela. ¿Por dónde deberíamos empezar? El que está más cerca es la galería. Así que, bueno, fue la galería, pues, vamos. Este es un pequeño resumen de como carta de presentación del Centro Cultural para que puedan ver todo lo diverso que tenemos. Queremos repetir esto más seguido. Más bien eso como piloto lo aprovechamos que era por aniversario del Centro Cultural. Qué mejor que descubran ellos mismos, ¿no? He cometido un error. Pero tranquilos. Vamos a ver, todo. Ya está, ahí está nuestro mensaje, chicos. Feliz cumpleaños a Sakura-chan. Los invito a seguir todos los días en las actividades que tenemos. Desde el Departamento de Cultura, un saludo para que se una TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!